No puede meterse el equipo de G2, es una triple, con la cota para Iván. Cuidado a G2, que la tira a G2, la va a meter. ¡Sí, la otra! Hola, amigos. Muy buenas tardes. Prieto no me ha dejado aquí bien puesto esto. Ya empezamos mal, Prieto, que siempre me lo dejas aquí todo regular. Ahora sí, bienvenidos. Buenas tardes un día más aquí a la división de honor de Call of Duty Advanced Warfare. Ayer me acompaña el señor Axel Martínez, ayer que contribuiste mucho con tus tweets al diálogo, explicando que te parecía fantástico que estuviese todo tan apretado. Sí, me gusta que la liga esté apretada y que haya disputa por las primeras plazas y también por las últimas, Ángel. Si no digo que no, lo que digo es que me esperaba una contribución un poquito más, no sé, con un poquito más de sustancia de un tío como tú, que eres un experto de esto. Más neutro, más neutro mejor. Exacto. Neutra no, fue neutra. Claro, como debe ser. En fin. Chicos, lo que tenemos hoy es el último partido de esta jornada 7. Como ya lo sabéis, tenéis ahí el hashtag que estamos utilizando hoy, AlmohadillaCodonor7, y lo que vamos a tener es ese partido, ese KIF contra Nation Gaming. Partido de la zona baja, partido delicado para ambos equipos porque intentan escapar de esa zona de descenso. Como ya sabéis, al finalizar este sprint habrá unos play-offs y también puede ser que haya descensos y ascensos. Bueno, va a haber un ascenso seguro y un descenso seguro, que será el último, el que quede último en esa clasificación. Pero estos dos equipos, KIF y Nation, que no están muy bien y que necesitan esta victoria porque es, además, contra un rival directo. Pues sí, además, como tú dices, Ángel, es un rival directo. Uno de los equipos se va a la zona alta, bueno, el que gane se va a la zona alta, el que pierda se irá a la zona peligrosa. Así que son dos equipos que ahora mismo no están en peligro de bajar, pero sí que es cierto que no pueden sumar muchas más derrotas con las pocas jornadas que quedan porque se meterían en la zona peligrosa y podrían incluso tener que pelear por mantenerse en la división de honor. En cambio, el que gane se va a meter en la zona de pelea por los playoffs, ¿no? Pues sí, eso es. Este es, bueno, esto es como ha estado la jornada número 7 después del día de ayer. 0-3, perdió Payne contra Emtet. Ya lo vimos, resultado sorprendente, en mi opinión, porque, bueno, Payne no jugó nada bien y Emtet que está recuperando, eso sí, su estilo, su calidad y subiendo para arriba. La Infinity que se impuso a Kraken por 3-0, X-Quality perdió 2-3 contra Expressive en uno de los partidos más igualados de la jornada. Sao Gaming contra Overgame fue para Overgame 3-1 y hoy nos queda este último partidito, este KIF contra Nation. Y esta es la clasificación, chicos, después de estas siete jornadas, ya con los resultados actualizados después de lo visto ayer. Payne Gaming que sigue en esa posición de líderes con seis victorias y tan solo una derrota. Team Emtet que escala hasta la segunda posición, cinco victorias para ellos. Y luego entramos en la zona, según Axel, apretada, esta zona entre el tercer puesto y el séptimo, donde están Infinity, Overgame y Sao con cuatro victorias. Y luego vienen KIF y Nation con 3-3 y este es el partido que vamos a ver hoy. Evidentemente un equipo se va para arriba, otro se va para abajo para la zona peligrosa, donde parece que ya les va a costar un poco más salir a Expressive, a W Gaming Kraken y a X-Quality, ya ni te digo. Sí, X-Quality que tiene más números de ser equipo de ranking ahora mismo que cualquier otro. Sí que es cierto que creo que le queda algún enfrentamiento directo, aunque han perdido ya varios de ellos. Así que habrá que ver de acá a final de la temporada. Recordemos, Ángel, bueno, final del sprint que terminará la semana que viene ya. Eso es. Con las dos últimas jornadas, lunes, martes y miércoles. Y decir ahora mismo que, recordemos, los play-offs se juegan hasta, bueno, del primero al sexto. Son los equipos que se clasifican al play-off y estamos en un enfrentamiento que es sexto contra séptimo. Así que el que gane de aquí probablemente salga victorioso y pueda mantener esa plaza de cara a los play-offs, aunque se enfrentarán a uno de los equipos más complicados al ser los últimos en entrar en play-offs. Estoy de acuerdo. Yo creo que el equipo que gane este partido, el partido de hoy, va a poder respirar, ya va a poder estar tranquilo. Porque, de hecho, no sé si matemáticamente incluso se van a librar ya. Tendríamos que hacer las cuentas. Pero como no somos muy buenos con las matemáticas, chicos, lo que vamos a hacer, como siempre, es primero de todo agradecer a nuestros patrocinadores, a los que hacen posible que hagamos esta división de honor, a El Corte Inglés, a Madcats y a BenQ. Así que muchas gracias. Y vamos a preparar, si te parece, ya la introducción a este partido. No queremos haceros esperar demasiado, chicos. Así que vamos a empezar con este Keith contra Nation. Sexto contra séptimo, empatados a victorias, empatados a derrotas, en el borde del abismo. Y estos son los jugadores, los ocho jugadores, Kame, Losa, Jaco y Nizer, en el equipo de Keith. Mientras que en Nation estarán Edu, Azul, Peroe y Bayon, o Peroje. ¿Peroje o Peroe? Peroe, Peroe. Dos de los equipos, iba a decir, dos de los equipos que no han recibido cambios, pero mentira, me equivoco. Porque sí que es verdad que Keith ha recibido solo un cambio, pero bueno, de aquí tenemos un equipo que no ha cambiado nada, que es el equipo de Nation, que viene ya jugando con Bayon desde la jornada número dos. Creo que solo en la primera jugaron con Meteor, si no me equivoco. Puede ser. Ya desde la jornada dos vienen jugando con su jugador suplente y ya lo han incorporado como titular ahora. Y el equipo de Keith que incorpora a Kame, un cambio que, por lo que nos ha demostrado en la anterior jornada, en la jornada número seis, el lunes, vimos que estuvo muy bien para su equipo y que contribuyó muchísimo a que se llevaran la victoria contra un Overgame que tampoco estuvo nada acertado, es verdad. Sí que es verdad que Overgame no estuvo muy bien en ese partido. Pero bueno, vamos a decir por aquí que le den al go cuando estén listos. Tenemos hoy que saludar a unos compañeros de Televisión Española que han venido a hacer un reportaje. Están detrás de las cámaras y están por aquí haciendo unos planitos. Así que no podemos ver la pantalla, pero no os preocupéis que intentaremos hacer todo lo posible para arrancar este primer mapa. Gracias, por cierto, a ellos por acercarse aquí hasta la LVP a intentar descubrir este mundo del deporte electrónico. Siempre tan tabú para muchas cosas. Bueno, vamos a ver si han arrancado. ¿Puedo echar un vistazo? Sí, está arrancando ya este primer mapa y hasta no necesito ver nada más. Así que chicos, va a arrancar ya este primer partido. Vamos a ver los mapas que se van a disputar. Empezaremos en un Hardpoint en Solar. Solar que ya está cargando en este momento. Después nos iremos a la Terraza. El tercer mapa que será en Comeback. El cuarto, si llegamos, sería un Detroit. Y el último, buscar y destruir, sería en Riot. Así que esos son los mapas, amigo Axel. Pues sí, no me gustan mucho los de buscar y destruir. Terraza y Riot. Siempre te quejas de todo. ¿Quién va a ganar este partido? Dímelo. Pues yo diría que Nation, pero Kif está muy fuerte desde el reciente cambio. Así que no sé quién se lo terminará llevando. Estamos ya con la partida. Empezaremos con la cámara de Losa ahora mismo del equipo de Kif. Y bueno, aquí tenemos precisamente a Losa avanzando por la zona de la derecha. Vamos a activar el Oracle rápidamente. Y Kame que aguanta desde la zona central ahora. Han seguido dos bajas ya para meterse hacia adentro. Pero le esperaba Edu, Edu que se lleve la baja. Yako con la doble entrando directamente hacia la zona de la colina. Se mete rápidamente Bayon aguantando también, saltando por los aires. Este hardpoint siempre muy disputado entre ambos equipos. Viene azul. Si casteara Prieto apostaría por un 3-0-0-3. Dice Afronite. Pero como no está casteando Prieto pues va a ser un 3-2. Es la maldición, ¿no? Bueno, ayer se quebró esa maldición. Porque fue 3-1 creo el último partido. Estuvo castiando él. Pero bueno, también como era muy tarde no se sabe. Bueno, pues este primer hardpoint que de momento sale bastante igualado para ambos equipos. Aunque parece que Nation Gaming sí que se marcha con una ligera ventaja de 9 puntitos. No está nada mal. 10 puntitos para ellos. Y activo ya el segundo. Está Peróe ahí intentando aguantar. No ha podido hacerlo durante demasiado tiempo. Aparece Edu desde el pasillito. Agachado dentro del hardpoint. Uy, mira, va a pillar a ese jugador que le venía justamente por donde él vino. Ahí se mete quizá en un sitio un poco complicado. Pero sigue sumando aquí el equipo de Keith. Bueno, sumando o haciendo al menos que disputan el punto. Porque no han conseguido sumar ni un solo punto. A pesar de que ha estado bien aguantando ahí. El jugador de Keith no han conseguido sumar ni un solo punto. Ahora sí que parece que se disputa de nuevo. Pero finalmente es Nation el que va a dejar dentro dos jugadores. Y Bayon que se va a dar toda la vuelta. Viene por arriba. Acaba con dos jugadores. Es la triple para Bayon. Cuidado con Bayon y su Bal. Ya sabemos que es muy peligrosa. Que incluso hay gente que le ha puesto de nombre a su perro Baljon. En honor a este jugador. Así que tenedlo en cuenta, muchachos. Estamos esperando, por cierto, todavía que nos mande la libretita del veterinario. Para demostrar que eso es verdad. Pero bueno, quieras que no. Yo creo que la gente se inventa muchas cosas. Nada más que para que le pongamos el Twitter en pantalla. Ahí está. Kalofcuenta934, que es azul. Si no me equivoco. Se ha quedado sin... Kalofcuenta934w. El nombre es curioso. Se ha quedado sin poder acceder a su cuenta. No me preguntes por qué. Y está ahora... Por flamear. Está aguantando desde dentro del Harpoon. Ha sido Edu. Bueno, en PlayStation difícil. Bueno, por el micrófono. Por el micrófono, claro. Tú lo grabas. Se lo mandas a Sony o a Activision. Y Activision no te hace caso. Ahí está Azul desde dentro del Harpoon. Consigue la doble. Está aguantando. Tiene otro jugador más. Veremos si lo consigue eliminar. Es Bayon finalmente el que se lleva la baja. Es asistido Azul por su compañero. Ahora se viene hacia la portecita pequeña, pero ante Kame. Que intenta entrar al Harpoon. Edu le espera. Edu consigue la doble. Pero rápidamente interviene Losa. Se mete hacia adentro. Aguantando. Yako también desde dentro de la zona de las escaleritas. ¿Puede conseguir la doble? No. De momento, ambos equipos que intentan entrar al Harpoon. Pero el que sale victorioso de esto siempre es el equipo de Nation. Que está ahora mismo 70 puntos por encima del equipo de Keefe. Y los están apalizando ahora mismo. Esa es la palabra que yo no quería utilizar, Axel. Pero que tú has empleado en este momento. Pero sí, en efecto. Es el primer partido que creo que vemos con tanta desigualdad. Exacto. Al principio. Y el caso es que Keefe, en el segundo Harpoon, sobre todo. Sí que ha estado dentro un buen rato. Ha estado metido, o al menos intentando disputar ese punto. Pero después, no sé. Han desaparecido del mapa y es Nation el que empieza a estompear, amigos. Se marchan a casi 80 puntos de diferencia. No, a 82 puntos de diferencia, de hecho. En este momento. De hecho, están ahí tomando el sol. Porque no aparece nadie. Ahora sí, viene por la derecha el equipo de Keefe. Que necesita, recordemos, esta victoria. Si no, se van a meter en problemas. Además, si viene por debajo Expressive, viene X-Quality de A también. Qué mal está jugando Keefe ahora. Es horrible lo que están haciendo. Fíjate, Ángel, que están entrando de 1-1-1. Y eso es lo que no deben hacer. No, están jugando bastante mal. Ahora sí, que se han metido tres de golpe. Y fíjate, han conseguido tomar el control de la colina. Un doble de Nizer, al menos, para intentar asentarse en esa posición. Ahora sí, parece que el equipo de Keefe consigue sumar unos puntitos. Al menos para intentar maquillar el resultado después de estos minutos. Quedan todavía 6 minutos 10. De este primer mapa, están ya empezando a rotar los jugadores hacia el siguiente hardpoint. Estamos desde el punto de vista de Losa. Precisamente, ha intentado cubrir esa posición. Pero aparece el señor Call of Cuenta azul. Y consigue esa baja. Otras dos más para Keefe, pero no son demasiadas. Bayon apareciendo también. Estamos con Peróe, apareciendo desde el centro. No consigue hacer demasiado el equipo de Keefe. Nadie suma. Ahora sí, se mete el equipo de Nation por fin. Ventaja nuevamente, que ronda los 80 puntos. Llega Jaco. No. Uf, vayan muchísimas balas. Dispara la pared. Ahí no puedes hacer nada. Bayon desde el fondo, poniéndose las botas. Doble para él. Otra más para Peróe. Peróe, que se mete aquí en el sitico Perry, detrás de la escalera. Uy, cuidado. Aquí venía lo loco. Es Edu desde el fondo el que sigue cubriendo. Qué bien está posicionado el equipo de Nation. Las dos entradas cubiertas. Si rompen una, está el apoyo desde el otro lado. Y ahora mismo, no sé de qué forma podrían intentar ganar este mapa. Porque ya se van. Ya cuando uno te vas a 100 puntos. Estamos hablando de un minuto y medio de ventaja. Esto es muy complicado ya de ganar. Prácticamente dos hardpoints. Porque fíjate, Ángel, que en cada hardpoint se pierde esos 2-3 segundos. Un 30% mínimo. Bueno, aparte de que se disputan. Sí que es cierto que la activación del hardpoint tarda unos 2-3 segundos. Si te fijas, siempre al último hardpoint nos vamos con... Ah, ¿sí? O sea, pierde dos segunditos ahí de gratis. Pero claro, fíjate que en el último hardpoint siempre nos vamos en el... Quedan 50-49 segundos. Ya simplemente con eso, el equipo de Kiv lo tiene muy complicado ahora mismo en el mapa para volver. Aún así, yo no les daría por muertos. Hemos visto cosas peores. Pero sí que es cierto que ahora mismo es un papel y tiene una tarea muy complicada. Pero bueno, podrían hacerlo. Se lo quedan 40 segundos desde hardpoint central. Está aguantando Peroe. Desde dentro ahora se mete para sumar de nuevo para el equipo de Nation. Aguanta Peroe. Se viene hacia la zona central. Le van a pillar Peroe que cae. Azul que consigue otra baja. Y Bayon que aguanta desde la esquinita. Ahí se va a encontrar con un jugador en la zona central. Viene otro más. Pues si vienen en línea yo los mato. Viene otro más desde la calle. Con va a conseguir la triple baja Bayon. Y el equipo de Nation que domina por completo. Madre mía. Azul que aguanta también desde dentro. Todavía le quedan 15 segundos. Está esperando y aguantando a que alguien del equipo de Keith venga. Pero no venía nadie. Ahora sí se mete Nizer. Nizer que rápidamente cae ante Bayon. Edu también que entra. Va a sumar estos últimos puntos el equipo de Nation. Y fíjate Ángel que Nation siempre se mantiene esa diferencia de 100-105 puntos. Y ahora mismo con todo lo que queda de mapa por delante. Son 4 minutos. Se van a disputar 240 puntos todavía. Pero lo que te digo. Que se pierden 10 entre cambiar de hardpoint y no. Y los que se quedan disputados es que las matemáticas. No salen. Y es que es prácticamente imposible que ahora mismo Keith pueda remontar esto. Queda tiempo si es cierto. Hay posibilidades matemáticas si es cierto. Pero en una lógica aplastante de lo que vemos en cada partido. Nos dice que Keith ha perdido ya prácticamente el mapa. Aunque pueden remontar. Está claro. Sí. Y además yo creo que va a ser un mal comienzo para Keith. Salvo que consigan hacer una remontada épica. Ahora en estos últimos 3 minutos 20 que quedan. Es un mal arranque para un partido que tenía que ser muy importante para ellos. Sí que es cierto. Yo creo que en general en las últimas jornadas hemos visto a un Nation un poquito más fuerte. Y yo les he visto algunos buenos detalles. Sobre todo viniendo del fichaje de Peróe. Yo creo que es un buen fichaje. Del buen papel en general que están haciendo tanto Edu como Bayon. Azul que sí que es verdad que ha dicho que no había entrenado tanto y demás. Pero también sabemos que es un jugador que cuando tiene el buen día la puede liar. De hecho no está jugando nada mal en este hardpoint. Están todos más o menos igual. Destacando un poquito más Edu. El tarro que se acaba de llevar losa de Peróe. Ha sido bonito. Pero ya te digo. Yo creo que este es un arranque un poquito desmoralizador para el equipo de Keefe. Que afrontaban este partido con cierta ilusión. Pero no sé yo si van a poder sacar un buen resultado. Eso sí. De todas formas estamos tan solo en el primer mapa. No se va a decidir mucho. Y bueno. Empiezan a recortar ahora. Empiezan a acercarse un pelín en el marcador. Ahora sí que el equipo de Keefe tiene dominada la posición. ¡Oh, triple baja! La posición del fondo efectivamente es una doble para Neisser. Otra más para Jaco. Y tienen el hardpoint asegurado. Quedan 2 minutos 13 todavía. Son muchos puntos. Y la ventaja que empieza a reducirse. Empezamos a acercarnos a los 50 puntos de ventaja. Ahí está. 51 puntos de ventaja exactamente ahora mismo para el equipo de Nation. Voy a recortar ahora Nation de nuevo. Porque se mete en los últimos 10 segundos. Es que realmente ahora mismo Nation con obtener esos 10 segunditos de la basura, Ángel. De los últimos hardpoints. Casi que puede cerrar el mapa. Fíjate. Quedan 2 minutos 120 por disputarse. La diferencia ahora mismo es de casi 50 puntos. Perdón, las mates. Madre mía. Sí, de casi... Bueno, de 50. De casi 60 iba a decir. Los aguantando desde la furgoneta. Le van a pillar ahora. Y es el equipo de Nation el que debería meterse. Ni siquiera están sumando puntos ahora. Ahora se dan cuenta. Se van a volver a meter de nuevo. El tipo que sigue pasando. Keef cada vez más lejos. Quedan todavía 1 minuto y 20. 30 segundos de este hardpoint. Strip le baja ahora mismo para el equipo de Keef. Pero hay que viene desde el centro. Consigue una baja. Puede conseguir la doble. No, finalmente va a caer ante Nizer. Que no se mete al hardpoint. Sino que se viene hacia el edificio central. Bayon que también avanza desde la furgoneta. Se va a cargar a uno. Pero no va a poder con el segundo. Le ha pillado bien Yako con la doble. Edu que lo intenta. También desde la rampita. No lo va a conseguir. Cae ante Kame. Nizer que entra desde el centro. Consigue otra baja más. Suma el equipo de Keef. Ahora todavía tienen posibilidades matemáticas. Pero va a ser muy difícil que lo hagan. Ángel son 48 y quedan 50 por jugarse. O sea que ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó este primer mapa. Aunque quedan todavía 45 segunditos. Va a ser victoria para Nation Gaming. Podrían incluso apretar ahora al final. Para forzar ese límite de puntuación. Liderando Edu precisamente la tabla de puntuaciones. Con 41 bajas en este momento. Tampoco ha estado mal Yako. Yako que no es un jugador que haya destacado últimamente en los últimos partidos. Pero mira. Ahí va a arrancar ciertamente bien. También está Ilosa con 38 bajas. No es tan mal en el tema de bajas ambos equipos. Pero Keef que menos ahora al final quizá que también Nation ha bajado un poco el ritmo. Han estado lejísimos a 100 puntos. Y es lo que hemos dicho al principio. Era de las primeras veces que vemos empezar un hardpoint un 10 a 80. Yo creo que es la primera vez en toda la división de honor que un equipo empieza tan mal. Tan, tan mal. He visto inicios de 30, 40, 50 puntos. Pero 100 puntos, Ángel. 100 puntos se ha marchado el equipo de Keef. Perdón, el equipo de Nation por delante. Y Keef que ha vuelto un poquito en la segunda rotación. Pero bueno, Ángel. Es que, bueno, yo creo que ya más por coger el ritmo y no perder la estela del partido. Pues bueno, sí que se han metido ahí un poco en el mapa. Pero bueno, muy lejos de lo esperado realmente. 1-0 para el equipo de Nation que empieza realmente bien este partido. Y veremos, Ángel, si el equipo de Keef es capaz de remontar esto. Yo los veo, los he visto muy mal. O sea, mucho peor de lo que me esperaba. Yo, ya te he dicho, me espero que gane Nation en este partido. Mi predicción es que creo que va a ganar Nation. Pero todavía ahora me han dado más motivos para pensar eso. Yo pensaba que Keef pelearía y que quizás sería capaz de perder el equipo de Nation. Pero visto el primer mapa, puedo decir que Nation va a ganar. Y tranquilamente. No me esperaba esto ni mucho menos, la verdad. Pero bueno, ha empezado el primer mapa. Es lo que ha pasado. Pueden pillar a un equipo frío también, Ángel. Te pueden pillar frío, te destruyen el primer mapa. Y a lo mejor, bueno, con que ganes el segundo, te pones 1-1. Y el partido automáticamente se convierte en un best of three. Sí, pues sí, correcto. Me dicen que se escucha solo por un lado el juego. Yo también lo estoy escuchando solo por un lado. Así que ahora, cuando arranquemos el mapa, vamos a intentar arreglarlo para que oigáis todo en estéreo. Estupendamente. Supongo que se habrá soltado algún cablecillo de esa tele que le hemos dado la vuelta. Pero bueno, no pasa nada. Seguidnos enviando vuestros twisters al modíaco d'honor 7. Y leeremos también, por supuesto, en el chat de Twitch. Compartid el stream para todo el mundo, para que esté por aquí. Sí, sobre todo para el segundo partido de hoy, que va a ser ese de CSGO. ¿Por qué? Expressive contra Existence. Las X se enfrentan en el CSGO en el día de hoy. Y Existence, además, que era uno de los equipos fuertes a principio de temporada, y el gran equipo de los aficionados, ¿no? El que más fans tiene, pues no está teniendo una muy buena sprint. Peor que Ented. ¿Peor aún? Peor que Ented. Bueno, Ented empezó muy mal. Quizá Existence puede remontar ahora, ¿no? Ya, pero el problema de Ented es que falta entrenamiento. El problema que tiene Existence en el CSGO es que algo más falta, aparte de entrenamiento, yo creo. Aunque también un poquito de entrenamiento. A partir de las 9 y media, cuando acabe este partido, arrancaremos con el CSGO, con el señor Canicat y sus amigos los Illuminatis. Tenemos una gente muy maja en el CSGO. Aquí tenemos a los catedráticos, en el CSGO tenemos a los Illuminatis. No sé si sabes lo que son los Illuminatis, es una sociedad secreta que se dedica a gobernar el planeta Tierra. Hombre, Ángel, si tuvieras un poco de cultura de videojuegos, sabrías que Metal Gear trata precisamente de eso. No me interesa Metal Gear. Bueno, ya, pero yo te estoy hablando de cultura de videojuegos. Esa es toda la que tienes, ¿no? No, 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 es la de verdad, no la que tú tienes de jugar a los simuladores de estos de avión. Los videojuegos no son verdad, ¿sabes? No, no, ya, pero digo que es la cultura de verdad. Si tienes citas con los pechos de una mujer virtual, estás cometiendo un sacrilegio, irás al infierno. Bueno, pero yo no juego a League of Legends. O sea, si te refieres a la muchacha esa que sale enseñando cacha en el Metal Gear, me dirás tú a mí que era necesario. Bueno, si supieras el trasfondo de la historia, sí, es necesario. Oh, yo perdí a mis padres en la guerra y por eso voy desnuda por la vida. No, no es precisamente eso. En fin, pues que se ponga más ropa, yo que sé. No puede. No puede. No, porque se ahoga, respira por la piel. Es la explicación. Ya has spoileado a la gente, hombre, ya si querían jugar a... No, porque... Ya les has fastidiado. Porque es lo primero que te cuentan, así que... O sea, qué buena excusa, ¿eh? De Kojima. Tengo que sacar una tía que enseñe todo. Pues que respire como un lagarto, es decir... Sí, es... ¿No? Ya está. Exacto. Y si se pone ropa, pues se ahoga. Y poder... Es un genio, Kojima, ¿eh? Y poder respirar agua y ahí, claro. Es un genio, Kojima. En fin, las ideas que se le ocurren aquí al amigo. Bueno, le han peinado, ¿eh? Le han peinado, le han peinado. De Konami. No está vendiendo muy bien, por cierto. Tenían problemas que no están vendiendo suficientes Metal Gears. Bueno, es culpa de Konami por no dejarle terminar el juego. No sé, a lo mejor había mucho hype. Mira, ya están por aquí los Illuminatis preparados para después. Lo que no tenemos son los jugadores todavía. Los jugadores no. Los jugadores han dicho que algo raro pasa. Quizá hayan tenido algún problema... Quizá va perdiendo el Madrid, Ángel. Y estamos todos contentos. Los de Kiev, no estarás tú contento. Y los del Atleti de Bilbao. Ah, bueno, pero solo ha empezado el Madrid ahora. O es que aquí en el móvil solo me llegan notificaciones del Madrid. Claro, del equipo que odias, no del que quieres, efectivamente. ¿Qué es esto? Bueno, chicos, pues estamos esperando por algo exactamente no sé qué es. Ah, sí, mira, Azul dice que va a resetear el router, que le da un poquito de lag, así que no hay problemas. La gente hypeada ya con los barrancos. Vienen ahora, Terrasa, chicos, tranquilos. Está Azul, está su padre viendo el fútbol, precisamente. Claro, le estará chupando toda la... Pero deja que el fútbol ya no le interesa a nadie, en verdad. Nada más que el fútbol es un rollo ya. Tienen que inventarse ya un montón de tonterías alrededor del fútbol para hacerlo interesante. No, pero es que es cierto, ¿eh? Es verdad. O sea, el fútbol ahora han puesto un balón que se va para Cuenca. O sea, que hasta yo le doy y hace así... Y es feo. Y se la comen los porteros. Es feo, además. Se juega súper despacio. El otro día estuve viendo al Chelsea-Arsenal y todos atrás ahí. Aburridísimo. Es que la primera es muy mala, ¿eh? Aburridísimo. La primera es muy mala liga, ¿eh? Bueno, la verdad es que van bastante mal. Bueno, estamos hablando de chorradas, amigos, porque estamos esperando al amigo Azul, que debe tener un router... Ah, bueno, Azul tiene un router importante. Un router importante. O sea, te ha hecho el click, ¿no? Sí, sí, ahora me he acordado. No, era Peroé. ¿Quién tenía? Peroé tenía uno interesante. Pero Azul creo que tenía... Le puse un día una foto a Peroé ahí con... Me parece que fue a Peroé. Con el router de la NASA. Hablando de routers, Ángel, siempre me acuerdo cuando hablamos de routers, aquí en la oficina, porque cuando quisimos despegar la oficina, o sea, de que queríamos que los routers la arrancaran en la beta de Black Ops 3, dejaron de funcionar. O sea, mira qué majos, ¿no? O sea, fíjate que, hombre, queríamos descargar... Nos vinimos a la oficina a descargar la beta diciendo, bueno, aquí tenemos la mejor conexión del mundo mundial y... Bueno, la que tenemos en España. Bueno, sí, la mejor que hay... Bueno, las buenas que hay en España, pero que la puedes tener en casa igual. La mejor, sí, sí. Pero bueno, que vinimos aquí a la oficina, yo y Prieto, y nos quedamos con un pan de nas, que se dice... Con un palmo de narices. Pues sí, así es. Y no funcionaba. Siempre me acuerdo, ¿eh? Siempre... Además fue en este punto, ¿no? El momento crítico de Prieto y yo agonizando intentando jugar a la beta y no... Prieto más que yo agonizando, que tenía mucho más hype. Eh... Bueno, estoy viendo por aquí los tweets. Dice... Massive Nuke. Dice, el competitivo en Black Ops 3 va a ser más 18 en el VP. Pues no veo por qué, si no ha sido hasta ahora. No, y déjame hacer una aclaración sobre eso, Ángel, que la gente pregunta mucho lo que propone Activision, y es que Activision está proponiendo otra cosa, y es una competición de una vez, en una legislación que no es la española, etcétera, etcétera. O sea, en Estados Unidos... Ah, bueno, sí. Lo que me refiero es que todo lo que dice Activision no va a misa en todos los lados. No, no, no. Me refiero que depende de la legislación de cada país. En nuestro país, a partir de los 14 años se puede... Para que lo sepáis, hay dos países en el mundo que siempre generan conflictos, en general. Bueno, tres, si incluimos a Japón. Para que Japón ya es otro mundo. Pero Estados Unidos y Alemania son dos países donde no puedes comprar un videojuego si eres menor de 18 años, y el juego sí que es para mayores de 18 años. Aquí en España, pues bueno, no pasa nada. Se supone que los padres son los responsables y que, bueno, que si un niño juega al COD y tiene 15-16, pues no se va a volver loco, ¿no? Y no se va a poner a disparar a nadie. Pero en Alemania y en Estados Unidos, ya sabéis que son un poquito así. Y no está permitido. Si te ven jugando al COD, pues seguramente aparezcan los SWAT. En Alemania, los que son M, o sea, rated 10 for mature, son más 21, si no me equivoco. Mature ahí son 21, ¿no? No, no lo sé. Creo que es para 18. Además, pues es una normativa europea lo de los 18 años. No, pero digo en Estados Unidos. En Estados Unidos puede ser. Yo digo la M, porque ellos no tienen el PEGI. En Estados Unidos puede ser, sí, sí. Hemos empezado ya. Hemos empezado ya. Ellos no tienen el PEGI, sino que tienen el rated tal por tal. Rated. Rated and Firmature. Ese mismo. Creo que Mature ahí, si no me equivoco, son 21, ¿no? Bueno, va por estados y bueno, es un follón que... Es que qué país más raro de verdad, por favor. Colombian que se está en España. Se está muy bien en España, es un país de puta madre, con perdón. No tiene tampoco muchos problemas, menos el Rajoy, que madre mía. Bueno, arranca, ¿no? Sí, bueno, arranca, ¿no? Ya tenemos la primera ronda prácticamente terminada. Se ha quedado solo Nizer contra Bayon y Edu. Veremos si Nizer es capaz de liarla. Nizer, que ha tenido muy buenas actuaciones. Yo tengo que decirlo, Ángel, que me ha gustado... Ya con... Quizás Losa es el que menos... El que menos he tenido... Menos buenas sensaciones he tenido. Y atención, que Nizer consigue el primero. ¡Se puede llevar el segundo! Y madre mía, Nizer, que se lo va a hacer. Justo antes lo digo, hoy no tengo el gafe, Ángel. Hoy he acertado. Y Nizer, que lanzó la granada al aire... Al aire no, a una zona donde él sabía que podría encontrar a alguien. Se llevó al primero y de espaldas se encontró al compañero. Doble de Nizer. Se lleva la ronda, se hace el clutch. El clutch. Y 1-0 para el equipo de Keefe, que empezó muy mal. Hay dos personas que se han indignado porque he dicho que Jaco no ha destacado mucho en los últimos partidos. Hablaba de los que hemos streameado aquí, por favor. Que enseguida os volvéis... Bueno, Jaco ha destacado, pero en uno. Pero en el otro creo que no tanto. Los fanboys. En fin... Y Jaco me gusta mucho, ¿no? Sí, no. El que menos... En mi opinión, el que menos ha destacado... No digo que esté haciendo mala faena ni mal papel, es Losa. Creo que es un jugador... Ya la envía, ahora van a venir todos los amigos de Losa y te van a decir... No, pero creo que Losa es un jugador que... Que es el típico Ángel, lo comentamos ayer de Journey, que cumple. Que le toca cumplir, no es... Bueno, es como el jugador, el defenso, ¿no? Que le toca cumplir, pero nadie ve su trabajo. Cada uno a lo suyo. Cada uno tiene que aportar una... Primera baja de Edu sobre Kame. Ventaja para el equipo de Keefe de momento. En esta ronda número 2 ya ganaron la primera, ¿eh? Así que ojo, pueden poner aquí el 2-0. Jaco además que va a pillar a Bayon por la espalda. Baja importante. Salto desde lejos con el ASM1. No pudo hacer daño suficiente y se va a hacer la doble. Se hace la doble para darle la vuelta a la ronda. ¿Quién era? Porque me he perdido. Era Losa el que estaba saltando, Losa que cayó. No, no, el que estaba saltando, el que ha conseguido la doble al final. De hecho, creo que vamos a ver las dos bajas en la killcam. Sí, sí, vamos a verlas. Si carga, claro. Era Edu. Pues Edu se ha hecho a 3 mínimo en esta ronda. Entonces en esta ronda se llevó Edu, de los cuatro posibles. Y me imagino que fue uno de sus compañeros el que se llevó la otra. No sé quién. No está nadie en racha, uno de los que cayó. Así que ronda para el equipo de Nation ahora mismo. 1-1 todo empatado en este buscar y destruir. Veremos quién se lo termina llevando. Es el equipo de Kifel que necesita llevarse a los Nation. Que, bueno, se puede permitir perder esto, ¿no? Porque al menos ha ganado el primero. Y solo se les empataría el partido. En cambio, si lo ganan se podrían poner muy por delante. Y quizás cerrar el partido en el tercer mapa. Ahí está Jaco. Consigue la baja sobre Bayon. Losa que consiguió la baja sobre Azul. Le van a pillar por la espalda. Ese Edu es el que consigue una baja. Se puede hacer en uno contra tres. Tiene a dos jugadores todavía restantes. Es Jaco y Kame los que quedan con vida. Veremos si es capaz de liarla. Edu, Edu que aguanta desde la zona inferior. Espera y anda para que no se le escuche. Se va a venir hacia el objetivo de A. Va a recoger la bomba. Lo que no sabe es que alguien le esperaba desde la terracita superior. Y va a ser el equipo de Kifel que se lleve de nuevo la ronda. 1-2 en el marcador. Kifel que ahora sí parece que tiene un plan mejor de mapa en este buscar y destruir. Hay un crucero ahí abajo. No lo había visto. Están lejísimos además. Un crucero ese. Sí, son de esos modelados que... De todas formas, este mapa que siempre me decís... Uy, está muy bien. Está como muy alto, muy lejos del mar, ¿no? Es como que para ir al mar tienes que bajar en Tirolina. Pero Ángel, que te lo dijeron ya, que es una isla de gría. Es el peor mapa del Call of Duty. Bueno, pero que no te puedes quejar del diseño... O sea, sí del diseño interior, pero no del... O sea, de cómo... Bueno, una baja para cada equipo. Ahora lo vas a ver como está lejísimos de la playa, que no tiene sentido. El otro día me puse una foto Kaiser de... Mira, mira cómo es igual. Y está mucho más cerca. Es una isla griega. Hay un conflicto armado en este resort y hay velas encendidas. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Porque les han pillado en medio de la fiesta, ¿no? Han llegado aquí y han dicho, oye, que tenemos que jugar al COD. Fuera. Ahí está, que baja de azul sobre Kame. Esto es bueno para el equipo de Kif. Que podrían poner el 3-1. Antes he dicho lo mismo y se ha hecho Edu el clutch. Estamos con Edu precisamente. Vigilando la zona central, le va a matar Jaco. Esto ya sí que pinta muy mal para ellos. Es una doble ahora para el equipo de Kif. Acaban también con azul. O sea, queda solo Peroe. Sí, solo queda Peroe. Le han visto además. Le tienen más que fichado. Asoma Peroe. Hola, hola, amigos. Me cruzo. Me dais un tirito, pero de momento aguanta aquí. Pero esperando a ver si vienen a por él a rusearle. Se asoma, pero no miro hacia la derecha. Y esto sí, va a ser ronda para el equipo de Kif. Poniendo ya el 3-1 en el marcador. Se ponen por delante dos ronditas. Y Peroe ahí que ya lo tenía muy complicado. Parecía que lo tenía relativamente bien el equipo de Nation aquí, pero no han podido hacerlo al final. No, la verdad que no han conseguido hacerlo. Lo tenían bien. Como tú dices, Ángel, podrían haber puesto el empate. Pero no. Pero él es el equipo de Kif. Sobre todo Jaco, con esa doble baja en el centro. Ha conseguido bien eliminar a los dos jugadores del equipo de Nation. Y poner el 3-1 en el marcador. Ahí viene Peroe aguantando ahora. Se mete directamente. Y pensé que se iba a quedar aguantando, pero se ha metido rápidamente hacia el objetivo. Ha caído ante Jaco, aunque Jaco también cayó ante Azul. Lo saqué con sí, una baja. Otra más de Neifer y otra de Jaco, si no me equivoco. Y esto es el 4-1 para el equipo de Kif ahora, que sí que parece responder. Y podría poner Ángel el 1-1 en el marcador. Lo que haría que el partido se convirtiera sistemáticamente en un Best of 3. Después de los dos primeros mapas. Muy buena apreciación, Axel. Muy estándar. Muy correcta, ¿no? Muy típica. ¿Qué te pasa, Ángel, hoy? Hoy estoy graciosito. Además, la gente está hablando del tema del más 18 y más 21 por el chat. Estoy aquí entretenido. Bueno, pues ronda número 6. Luego me decís que soy como Carlos Martínez. Peor. Hoy porque tú no eres de ninguno de estos dos equipos. Pero cuando juega el tuyo, madre mía. Pero por favor, que sandez. Ahí está Call of Cuenta. El señor Azul vigilando la bomba superior, la de B. Pero parece que es el objetivo de Al que está atacando el equipo de Kif. Killing your face. Se va a tener que girar Azul. Dos bajas para Bion. No, se ha muerto Bion. Se ha caído por el barranco y nos lo hemos perdido, Axel. Por favor. Hay que estar atentos a esas cosas. Ha sido la primera baja, Ángel. Bueno, le pillan ahora. Le pillan ahora a Azul. Peroe que acaba también con Neizer. Esto es un 2 para 2. Qué pena. Esa baja de Bion sobre su propia persona porque podía haber resuelto. Además, ahora Losa acaba con Peroe. Se queda solo Edu. Veremos si es capaz de liarla. Tiene un jugador junto enfrente. La va a conseguir eliminar. Cuidado con Edu, eh. Cuidado con Edu que podría ser el segundo clutch. Su segundo clutch de la noche. Sabe dónde está. Se asoma Losa. Cuidado con Laval que pega mucho. Dos granadas bien emplazadas. Pero no va a conseguir el hitmark en ninguna de las dos. Losa se ha llevado. Hay muchos tiros. Está tocatísimo. Pero le va a hacer al final la aliada. No consigue conectar. Si tan solo hubiera conectado un par de balas de esa última ráfaga, se lo hubiera llevado. Fíjate, estaba muy tocado Losa. Pero es que Losa salta y mete todas. Todas las balitas las ha colado Losa, mientras que Edu no pudo con ninguna. Y ahora es cuando los amigos de Losa vienen a por ti y dicen, mira, mira lo que acaba de hacer Losa. Mira que uno contra uno ahí resolviendo. Bueno, uno contra dos, de hecho, porque se ha hecho primero al otro jugador. Y este uno contra uno, yo creo que estuvo errado, Edu, en mi opinión. No ha estado bien en esa jugada. Podría haber conseguido la banja. La tenía prácticamente. Lo tenía a una bala. Sí, verdad. No eran ni dos, era una balita. Pues se acabó. Se acabó este mapa. 6-1 para el equipo de Keefe, que acaba de limpiar una ronda en prácticamente 20 segundos. Aquí tenemos a Jaco, para que luego digas, Ángel, si tú también me echas la shit. Jaco carriando. 11-4. Sí, 11-4. Y en el primer mapa creo que también ha sido el mejor de su equipo, de los peores. Lo que me has dicho. Sí, el caso es que cuando sacas a un jugador y dices, hoy está muy bien, mejor que otros días. Ya te dicen, mejor que otros días, pero si todo siempre está bien. Pues eso, Ángel. No sabemos qué decir, chicos, para ponernos contentos. Bueno, de momento, uno en el marcador. Pues dos stomps, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, incluso el primer mapa no ha sido tan stomps como este. Dos mapas muy paraditos, muy tranquilos. Bueno, tú aquí que estás sentado. Si estuvieras ahí con el mando ya dirías otra cosa. Bueno, pero los dos equipos prácticamente podrían haber dejado el mando los dos mapas que han perdido porque vaya desastre. Pierde 0-2 el Barça, dicen por aquí. No, no sé. No creo. Y troleas así, porque sí, porque te apetece. No sé, yo leo. 0-2 pierde el Barça. Voy a ver, ¿no? Y yo. Pues sí, pierde 2-0. ¿Ah, sí? Sí. ¡Uh! ¡Damn! Bueno, seguramente... a nosotros. Triplete otra vez este año, ¿no? Sí, sí, sí. Que el año pasado tuvisteis una potra. Partidos robados, ¿no? Una potra, ya estamos. El del Granada, ¿no? El del Granada. Y cuando os pongan en la Liga Catalana ya tendréis vuestros hábitos comprados y ganaréis de gratis todas las temporadas. Ya está. Así no tenéis problemas. Por favor, no digas santeses. No haréis más portadas. Se han pillado con el Granada, no pasa nada. A ver al chiringuito hoy, a creeros las mentiras que dicen. El chiringuito va a estar divertido. Si pierdes, va a estar claro. Bueno, chicos, a lo nuestro que es el COT. Es que Jugones queda bien, realmente, para este tipo de... El chiringuito de catedráticos. Echando toda la shit. La shit del día. Podríamos reírnos mucho. Podríamos traer aquí a los catedráticos de público. Tener aquí, pues como ellos, ¿no? Tener ocho sillas o diez. Y todos los días aquí diez catedráticos diciéndonos de todo, ¿no? Porque nos dirían de todo. Y dirían, venga, no sé qué, va, te metes con este. Va, va, y ahí soy de este equipo. En fin, cuidado que está atacando aquí el equipo de Nation Gaming. No, están recuperando la bola. El ataque había sido el equipo de Keith. Saliendo ahora Azul con la bola. Se va a meter por el textil. Está cubriendo bien, pero es desde la izquierda. Abriendo camino la bola que la ha recuperado Kame. Y la va a conseguir resetear. Buena defensa aquí de Kame. Porque estaba prácticamente solo contra tres rivales. Y consigue recuperar esa bola y sacarla. Que se va para la zona del reset. También cubriendo la ventanita. Va a conseguir aguantar sobre Azul. Que venía desde esa posición. Recargando la bala. Atacando por la derecha ahora el equipo de Keith. Puede ser anotación. Vamos a ver. Neisser se encuentra con uno. Le va a pillar por la espalda. La podría intentar resetear. Pero la recupera Edu. La recupera y la resetea Edu. Era el último jugador con vida además. Que quedaba cerca de la portería. Dos buenas defensas hemos visto. Una en aquel lado por parte de Neisser. Y otra aquí por parte de Edu. Así que bueno. De momento se mantiene el empate en el marcador. Podrían haber apuntado cualquiera de los dos equipos. Pero no lo han hecho. Ahí viene Jaco. Va a terminar cayendo en la zona central. Lo saque aguanta desde la zona superior. Eduk ha conseguido la doble baja. La recoge Peroe. La recoge Peroe. Ahí viene Lo sa con la doble. Bayon que intenta eliminarlo. Está Lo sa aguantando de momento la zona de los cristales. Neisser que viene desde el centro. Podría conseguir la anotación. No lo va a conseguir. Jaco que la recoge de nuevo. Y es el primer punto para Jaco. Y bueno. Lo saque sigue manteniendo esa racha que lleva de momento. Cinco seguidos. Nueve a tres en el marcador. Y la recoge de nuevo Neisser. Veremos el snowball de este mapa. Ahí la mandó Neisser. Perdón. Qué bonito plano. Ha sido muy bonito. Dos puntos a cero de momento. Para el equipo de Keefe. Neisser que consiguió uno de los puntos. Jaco que hizo el primero. Jaco ahora intentando defender a Peroe. Que se intentaba colarla. Recoge de nuevo Jaco. No sabe qué hacer. No sabe por dónde derrotar. Cuidado. Lo que va a hacer es marcharse por la zona de respawn. No sé si es buena idea. Lo va a seguir intentando. Se va a meter para la zona de las barandillas. Se la quería pasar a su compañero. Lo hace. Lo tiene. Tiene un jugador justo encima. Neisser que se va a quedar. Ahí. Pero no puede recoger. Finalmente Neisser cae ante Edu. Y Ángel al final de lo malo podrían haber sacado lo mejor. La jugada no ha estado nada mal. La jugada. Eso sí. El lanzamiento que no ha sido bueno. Y finalmente no ha conseguido sacar ese puntito. El equipo de Keefe les hubiera puesto 3 a 0. Cuidado que la bola está en un sitio peligroso. Solo en defensa a Losa. Losa ahora sí se acompaña de otro jugador de Keefe. Aguantando. Y es Neisser el que va a hacer esa doble baja. Sacando la bola. Además no la va a resetear. Se espera Kame. No. Finalmente sí que la resetea. No quieren saber nada. Es buena idea. Es buena idea Ángel. Porque fíjate. Estaban todos los jugadores ya volcados en esa zona. Mejor resetear el dron. No puedes perderla. Además es lo que tú dices. Partiendo más desde el lado bueno. Que es el equipo. Es el donde parte el equipo de Keefe. Y hablando del lado bueno Ángel. 2 a 0 ahora mismo en el marcador. No es un resultado del cual dormirse. Cuidado. Cuidado. Pero él la puede meter de 2. No. Finalmente va a caer. Es Jackal que estaba en la zona. Bayon que venía a limpiar. Pero no lo va a conseguir. Y es Keefe el que se viene a la contra de nuevo. Ojo con estos ataques. Es que yo soy Ángel de los que piensa que es mejor asegurar que jugártela cuando además estás tú en el lado bueno. O sea, estás dándole la oportunidad al rival. Yo si fuese entrenador de Keefe. Todo mi equipo tiraría de 1 todo el rato. Me parece lo más seguro. En este mapa. Hablo de este mapa. Fíjate Ángel como soy el mauriño del Keefe. Recuerda G2 en la Final Cup. ¿Cuántas veces tiraron de 2? De hecho, fue tu gran contribución la que provocó que os llevaseis el título finalmente. ¿Por qué eres tan hater? No, no lo digo de broma. No, no. Solo en Apli. En Apli sí que es verdad. Yo tiraría de 1 todo el rato. Todo el rato de 1. El riesgo de... Sí, hombre. Si ya me hago a 4, sí. Pero solo en ese caso. Solo en ese caso de cargarte a 4, tiraría de 2. Yo creo que... Bueno, creo, ¿no? De hecho, ya lo... Fíjate en los partidos de G2. Que es que la ejecución es esa. Bayon que ha conseguido. 4, si no me equivoco. Uf. Realmente va a terminar cayendo. Y Edu que la llevaba. La va a intentar lanzar. La bola que se queda dividida en esa zona. Y la va a recoger Losa ahora. Ahora te cuento más. Ángel Losa que la manda hacia adelante. Consigue la baja de más sobre Peroe. Veremos quién la recoge en esa zona adelantada. Edu que viene a la ayuda. Consigue bien la baja. Si la saca el equipo de Nation. Podría irse con el 2 a 0 en el marcador al descanso. Parece que va a ser así. Quedan todavía 25 segundos. La va a recoger Peroe. Veremos si Nation es capaz de liarla. Peroe que lo intentaba la locura. Pero no lo consigue. Bayon que cae. Y Asol se queda solo con la bola. Puede lanzarla de 1. Le van a esperar muy, muy bien. 12 segundos. La contra tiene que ser rápida. Yaco que viene por la izquierda. Se puede colar por las barandillas. Le va a lanzar. Y tiene alguien por la zona. Veremos si la recoge Snyther. El último convida que ha estado un poco torpe al recibir el lanzamiento. Era difícil. Sí, era difícil. Pero bueno, hay veces que la gente está muy atenta. 2 a 0 nada más. ¿En serio? Sí, 2 a 0 Ángel. Y lo que te quería comentar. Desde este bando yo no sé si es un buen resultado. Lag, 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 lag. Te voy a decir, Ángel, que 2 a 0 en este bando es nada. 2 a 0 como el Barça, ¿no? Ahora. Bueno, me río yo del Barça y luego el Bilbao seguro que nos mete 4 como a vosotros. Bueno, no, porque a vosotros pidan 2 penaltis, ¿no? Ya estamos, ya estamos. Qué forma de llorar más gratuita, ¿eh? No, más realista. Oye, ponme a alguien, ¿no? Que pueda ver. Ahí está. Ahí está. Lo que te quería decir, Ángel. Lanzar de 1. Yo creo que es que debería ser la estrategia base, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Bueno, si el otro equipo comete un error. O si tienes la… Yo creo que, de hecho, las puntuaciones de 2… Si fallas, todavía puedo tirar el rebote. Eso, debería ser en plan… Bueno, si fallo, puedo coger el rebote. Sí, porque si no… Por lo menos en este juego. No sé cómo será en el Black Ops 3. Puede ser… Si lo han cambiado un poquito, a mí me hubiera gustado que hiciesen el tiro un poco más complicado. A mí me parece, cuando empecé a ver a Blink, que se podía meter desde cuenca de 1. Y dije, bueno, ya está. Todos los equipos en la historia van a tirar de 1. Y me equivoqué. Al final, pues muchos equipos siguen tirando de 2. Cuida, porque ahora sí que la va a meter de 2. Era Nizer el que recuperaba esa bola metiéndose por el textil y consiguió poner el 4 a 0. Pero te lo digo, o sea, el primer enlace que vi, que creo que fue… ¡Oh! ¡Triple de Jaco! ¡Triple de Jaco aquí limpiando! Va a recuperar aquí el equipo de Kiff. Pueden poner el 6 a 0. Se la pasan a Jaco y dice, toma tú, muchacho. 5. La va a tirar de 1 y es de fácil, de 1. Y eso, cuando empecé a ver enlace… Bueno, el primer enlace que vi, que además le dije a Prieto Prieto, ten cuidado que vamos a llegar al límite de puntuación. Y me dijo, no, no, no. Y efectivamente se llegó al límite de puntuación. Acabaron 28 o algo así. Intercepción a la de Jaco, que había lanzado la bola a Edu. Jaco que la paró y la lanzó hacia afuera. Jaco que sí que es bueno por lo menos a ellos. Está jugando bien hoy, Jaco. Ahí viene Kame en defensa. Va a intentar defender, pero lo va a tener complicado. No lo va a conseguir. Es Bayon el que se lleva los dos puntos. 5-2 en el equipo de Nation, que está en el lado bueno. Y aunque parezca mentira, el equipo de Kiff ya ha puntuado más en el lado malo que lo hizo en el bueno. Bayon que viene a la zona superior intentando slayar y tomar el respawn. Azul que lo intenta desde arriba. ¿Puede intentar el lanzamiento? No. Me va a caer Azul. Kiff que se intenta defender ahora. Nation que intenta encerrar al equipo de Kiff. Kiff que la lanza hacia afuera. Me hago un lío, Ángel, porque... Claro, fíjate. Está Edu con lo de Kiff. Claro, Kiff y Nation son compañeros de club. Lo podríamos llamar así. Es como el derbi. Sí, son el mismo club. Es el derbi interior. Y claro, veo algunos game attacks con Kiff. Algunos con tal. El logo es tan parecido. Pues como que me hago el lío. Ahí, Yako, precisamente la lanzaba hacia la base de Nation. La va a recoger Peroe. Yako que no consiguió nada con eso. Pero es que se viene desde la zona izquierda por la zona del respawn del equipo de Kiff. Esto puede ser muy bueno o muy malo. Ya lo he dicho anteriormente. Ahí viene el equipo de Kiff con la triple baja. Ojo que no les venga la contra. Queda Azul con vida. Vamos a ver si consigue limpiar. Se le van a colar en la cara. No va a conseguir limpiar. Es Nacer el que lleva la bola. Se va a meter de dos. Y Ángel, fíjate. Por favor, que alguien les diga a los de Nation que no pueden ir por el respawn enemigo. Ya van dos veces. Por favor. Es que me indigno con estas cosas. No te sulfures, Axel. Tranquilo. Es un juego. Tranquilidad. Fíjate, Ángel. Como Nation podría estar ahora mismo perdiendo solo. O sea, si restamos cuatro puntos. Cuidado, Edu. Se va a meter de dos. Podrían estar perdiendo solo. Bueno, de hecho, podrían estar ganando. Tres a cuatro. Podrían estar ganando si no hubieran regalado dos anotaciones de dos. O sea, cuatro puntos. Sí que es cierto que las dos anotaciones que ha habido en esta segunda mitad han sido por descuidos de Nation en defensa. Toda la razón. Cuando precisamente las defensas yo creo que no lo estaban haciendo nada mal. Hemos visto muy pocas anotaciones. Ahora entraba Nacer, pero no ha podido hacer nada. Otra vez. La saca de nuevo. Es Peroe. Moviéndose efectivamente nuevamente por el lado izquierdo. Se la va a jugar. El pasecito a Cuenca. El pasecito a Cuenca. No había nadie para recogerlo. Doble de Peroe. Pese a todo para intentar recuperar esa bola. ¿Quién la tiene? La tiene Edu. Que la ha reseteado. No sé dónde está. Me he perdido. La metió. Ah, la ha metido. La ha metido, sí. Me ha minimizado el mapa. Perdona. Ahí está. La metió. Ahora la recogió. Peroe, Peroe, Peroe. Cuidado. Va a ser de dos. Va a ser de dos de Peroe. Y el equipo de Nation que le da la vuelta a esto. Poniéndose siete a ocho por delante a falta de un minuto diez. Cuidadito, que a pesar de lo bien que estaba jugando Kip, se puede dar la vuelta a la tortilla. Y es lo que pasa aquí en esta blink. En este lado, sobre todo, Jacko lanzándola lejísimos. No, no, no. La había interceptado. La había interceptado. Cuidado, pero la había recuperado al final. La ha conseguido esa baja un poquito a la virule. Ahí Jacko que la va a intentar tirar de uno. No se lo permite, pero desde la parte superior. Vamos a ver si lo consiguen. Ese duel que se la lleva por la zona izquierda. Van a insistir de nuevo por aquí. Se queda sin exo. Va a tener que lanzar de uno. Y esto le abre la ventanita al equipo de Kip que todavía tiene posibilidades de empatar. Es doble baja de Kame. Precisamente viene Nacer con la bola. Se tiene que meter de dos. De uno no le vale. Quedan 35 segundos. Solo queda un jugador de Nation. Van a empatar 9 a 9 en el marcador y quedan 30 segundos. Atención porque esa PEM le puede dar la prórroga al equipo de Kip o incluso la victoria. Ahora viene Nation de uno. Vamos a ver si lo consiguen. No, es Kame el que está muy atento en tareas defensivas. Aquí saliendo desde atrás. Kame que no consigue limpiar finalmente al equipo de Nation. Quedan 15 segundos. Solo queda un jugador de Kip. Es azul el que va a meter la de dos. Y ahora sí que sí. Se van a terminar llevando el mapa. Y fíjate Ángel lo mal que lo puedes hacer en este bando porque Nation lo ha hecho muy mal a ratos y han ganado. Han cometido errores importantes, sí, pero el ataque ha sido francamente bueno. Se llevan la victoria 11 a 9 y ponen el 2 a 1 en el marcador. Mapa un poco extraño efectivamente. Recordemos que en la primera mitad solo vimos un 2-0 de Kip. 2 a 0. Fíjate Ángel, acuérdate. Vamos a hacer un poquito de memoria. El equipo de Nation, además creo que lo que ha estado estudiando el partido de este, Pain contra Nation. ¿Te acuerdas que fue un partido que dijimos? Nation ha perdido 3-0, pero daba buenas sensaciones. Como que Nation sí juega bien, pero tiene que arreglar los errores. Y sigue cometiendo los mismos errores. Yo creo que este equipo tiene mucho potencial, pero tiene que espabilar ya. Tiene jugadorazos en verdad. Y fíjate, es que no juegan mal, matan, o sea, slayan bien, matan muchísimo, no son malos con los objetivos, pero como que, bueno, hay un momento del mapa que hacen plof, se desconectan, dan microcortes, microcortes, ¿no? Los microcortes. Fíjate con Edu, 5 anotaciones, 35-24 de bajas. Eso te digo, es que fíjate, no están jugando mal y simplemente cometen errores. Cometen errores y no son, como que les cuesta recuperarse, ¿no? Y bueno, yo creo que tienen mucho potencial, que tienen un equipo para estar incluso mucho mejor de lo que están, para estar en el top 4 de la clasificación, top 3. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero claro, es que con estos errores, Ángel, un equipo grande como Pain te los hace pagar. Un equipo como Kiff, pues hay veces que te los hace pagar, otras veces no. Pero igualmente Kiff a mí me está gustando mucho desde la incorporación de Kame. Sí. Y bueno, yo creo que no van a tener problemas para mantenerse, aunque pierdan hoy. Yo creo que ninguno de los dos, Kiff, va a tener problemas. La verdad es que, bueno, recordad que Nation Gaming y Kiff, si os preguntáis si los logos se parecen, tiene sentido. Y es que Kiff tenía dos plazas conseguidas de forma deportiva. No os penséis nada raro. Las consiguieron porque consiguió la entrada por la vía PS4 y también por la vía de Xbox One. Así que estas dos plazas son suyas y por eso Kiff tiene esos dos equipos y merecidísimas. Además, muy buenos jugadores. No hay nada que alegar, Ángel. Ganaron el equipo de Kiff, lo que es Kiff ahora mismo. Ganaron precisamente la Final Cup de PlayStation 4. Y el equipo de Nation salieron en semifinales de Xbox One. Aquí estamos con Kame. A ver si puedo ponerle el 2 a Nation. Aguanta Kame desde la zona superior de la puerta. Por favor. Ahí sí, Ángel responde. Bueno, Ángel lo ve que se split. Bueno, ahí lo ve que se split está poniendo bien. Bueno. Bueno. Ángel. Yo creo que no caerse ya es bien. Bueno, que ya no tocamos nada. Lo tenemos nada más que para darle al flex. Sí, eso también es cierto. Ahí venía Bayon que consigue la baja sobre Kame, pero hoy que se intenta meter al hardpoint. Lo va a conseguir con esa doble baja. Tiene otro jugador más desde las zonas superiores. Los al que se lo lleva. El equipo de Kiff que ha sumado muchísimos puntos en este primer hardpoint. Ahí Bayon viene atravesando el cubito de Atlas, consiguiendo la doble baja. Le van a pillar ahora en la zona de la escuela. Es Jack el que se había colado. Azul que viene desde la parte central. El equipo de Kiff que ya ha rotado de cara al siguiente. Quieren poner el 2 a 2. No quieren dar la victoria a Nation en este. Se metía Azul muy a lo loco. No consigue nada. Son 30 puntos ahora mismo de ventaja para el equipo de Nation, aunque responde... Para el equipo de Kiff, perdón, aunque responde Nation. Es doble baja del equipo de Nation. Ahora Edu cae en la parte trasera. Te lo juro, Ángel, que es que se me está haciendo el partido más complicado de narrar porque es que me pierdo, me pierdo con los nombres. Es difícil. Por favor, chicos de Kiff, háganme el favor de... Yo qué sé, de... Que se cambien el nombre. Sí que son los dos Kiff, pero que se pongan Kiff N o Nation, Nato, algo así. No sé. O N-T-O, yo qué sé, Ángel. Por favor, nos hagan el favor de... NG, ¿no? Sí, Nation Gaming también, no sé. NG está bien. O K-N-G de Kiff Nation Gaming, yo qué sé, algo. No saben lo difícil que es, yo creo. No se lo imaginan. Por eso todo el mundo... Nadie... Muy pocos equipos usan bien los nombres, la verdad. No se imaginan lo complicado que es decir, ¿Este tío de qué equipo es? Y hasta que... Y lo de los colores, como no te puedes fiar, porque te van trolleando con los colores, es muy complicado. Bueno, pues de momento... A mí sobre todo lo que me confunde, Ángel, es que... Es que... Edu... O sea, piensa que hemos tenido a jugadores como Edu y como Azul, que estamos acostumbrados a llamarles de Kiff, porque han estado de Kiff. Además... Ahora, allá son Nation y tienen el Gamertag alguno de Kiff. Es que es un lío aquí. Bueno, hay un pollo en el cerebro que... Es un mindfuck. Sí, sí. Es realmente... Están jugando aquí con... Bueno, pero cubriendo la entradita de atrás. Cuidado que se puede llevar aquí la doble, ¿no? Le va a pillar finalmente Nizer entrando por la puertecita. Ventaja ligera para el equipo de Kiff. Buscando aquí el quinto mapa. Es una doble de Nizer. Otra más de Kame en el centro. La veíamos sobre Biongaming. Es al señor Azul. Metido. Y ahí está. Consiguiendo la baja finalmente sobre Losa. Ha pegado ahí un poquito a su compañero. Normal. Yo creo que hasta él se confunde. Dice, ¿Este es de Kiff? Sí. No, pero yo no soy de Kiff. Ahí está Nizer. Avanzando por la calle. Cuidado. Va a conseguir esa baja. Bien con el ASM1 desde bastante lejos. Entrando por la ventanita. Visto a su compañero. Y limpian perfectamente a Azul. Que venía desde la parte exterior. Y se hacen con la zona del hotel. Ya hardpoint activo. 80-51. Cuidado que Kiff está poniendo aquí la carne en el asador. A pesar de que veíamos a Nation ganar ampliamente ese primer hardpoint. De momento Kiff que se marcha ya a casi 40 puntos. Bueno, 39 puntos en este momento. Sí, 39 puntos. Ahora veremos si Nizer es capaz de ampliar esa ventaja. Entrando al hardpoint. Pero no lo consiguió. Aún así vienen los apoyos del equipo de Kiff. Se mete rápidamente Jaco hacia la zona del cuartito. Consigue la baja. Y Kiff ahora mismo que está por encima en el marcador. Y van a ser 50 puntazos ahora. Cuando sumen estos 4 puntos que les quedan para llegar a los 50. Pues no. Se mete alguien de Nation rápidamente. Y te cambia la baja. Bien Losa. Losa que aguanta desde dentro. Ahora sí. 50 puntos arriba. Quedan 10 todavía desde hardpoint. Y Losa que va a seguir aguantando desde los bancos. Para conseguir otra baja más. Aguantar hasta el final. Y el equipo de Kiff. 60 puntos arriba. Fíjate como Ángel. El primer mapa se lo llevó a Nation de bastante. Y ahora es Kiff el que está muy por arriba. Veremos si Nation es capaz de combackear esto. Pero lo tienen complicado. Nos dice Traya Esp por el chat que no nos enteramos de nada. ¿Por qué no? No sé. Nos enteramos de todo. Mira. Triple del equipo de Kiff. Cuidado para hacerse con ese punto. Sumando nuevamente. Se van a marchar a 120 puntos casi. Si llegamos a 124 va a ser el caso. Porque viene el equipo de Nation. Pero sigue muriendo. Sigue matando Kame. Desde esa posición también Jaco. Que veíamos esa baja conseguida. Y cuidado. Otra más de Jaco sobre Edu. Muy rápida ha sido esa. Se da la vuelta. Un poquito explotada. Se da la vuelta para entrar por la espalda y pillar a ese jugador. Ahí está. Buena jugadita de Jaco. ¡Madre mía! La doble. Vaya racha. Racha de 8 para Jaco. Aguanta. Pero finalmente se lo lleva Edu. Acaba con esa racha. Pero ha conseguido disputar bastante el hardpoint. Es Loss. Ahora el que viene nuevamente por la misma posición. Se lo cargan. No ha podido hacer más que acabar con Peró. Spion. Y ya el que está en el centro. Parece que vende finalmente el equipo de Nation. Ese hardpoint. Y lo que están empezando a vender también Axel. No sé cómo lo ves tú. Pero es el mapa. Porque se está marchando Keef muy lejos. Entramos ya en la segunda mitad del mapa. 4.43 para terminar. Y Keef que se lo quiere llevar esto al quinto. Sí. Keef que está ahora mismo outplayando al equipo de Nation en todos los aspectos. Fíjate. Te matan más. Están mejor colocados. Bueno es que lo están haciendo todo prácticamente perfecto. Aquí tenemos a Jaco en la zona inferior del Atlas. A veces va a tener que salir porque le vienen dos jugadores de cara. Consigue acabar con el primero. Puede acabar con el segundo. Sí lo va a hacer. Y otro jugador más viniendo ya desde la calle central. Es Bayern el que venía y consigue la baja. Otra baja más de azul. Ahora Lossa viene hacia la escuela. Ya pensando en la rotación. Pensando en el siguiente hardpoint. Aunque se va a venir hacia el centro de nuevo avanzando por la escuela. Ahí viene Lossa. Puede conseguir la baja. Sí lo va a hacer. Pero cae ante Bayern. Bayern de momento que es el mejor de su equipo. El mejor de Nation. Nation que va a sumar los últimos cinco puntitos. Nos vamos a ir al siguiente. Con un Nation que no le podemos dar como muertos. Pero que lo tiene complicado. Se metía a Peroe. Peroe que cae. Triple baja del equipo de Keef. Y fíjate Ángel. Toda del color azul de Keef. ¿Qué le pasa a Nation? Realmente después del primer hardpoint no había jugado realmente bien y dominándolo. Está siendo una repetición a la inversa. Sí, exacto. No te han exagerado. Yo creo que las diferencias eran… Bueno, es que estaban por el estilo. No, estaban así. Es verdad que Nation ha llegado a estar a 100. No es el caso en este mapa. Pero bueno, 70-80 puntos es casi… Son muchos, son muchos. Más de un minuto ya me parece muchísimo. Pero desde el final se lo consiguen cargar. Cuidado porque aparece también Bayonne y Azul desde la posición. Desde el pasillito verde doble de losa adentro para acabar con esos dos jugadores. El equipo de Keef a puntito de forzar el quinto mapa. Quedan 3-10 todavía. Doble de Jaco otra vez desde dentro. Jaco haciéndose otra racha. Aunque ahora ha muerto finalmente a manos de Peróe. Pero Jaco que está jugando impresionante en este hardpoint. De hecho está haciendo el carrito muy bestia, ¿no? 36-16. La verdad es que es importante el trabajo de Jaco en este cuarto mapa. Importante también para su equipo para llevarnos al quinto si llegamos. De momento parece que todo pinta que sí. 182-128. 50 puntos de ventaja. Triple de Nation. Se lo cargan por intentar entrar por la ventana. Efectivamente es el equipo de Nationale que intenta remontar desde el parking. Ojo, Ángel, que pueden. Sí, sí. Quedan 45 segundos. Mucho tiempo para sumar. Kame viniendo desde la ventanita. No. Se lo van a cargar finalmente. No puede hacer nada. Desde dentro Bayonne y Azul liándola constantemente. Aparece también Peróe. Muy mal. Peróe. Ay, Peróe. Que no ha podido hacer nada. Ahí es una triple para el equipo de Keef. Nuevamente a recuperar un poco la calma, la tranquilidad. Parecía que Nation recortaba ligeramente. Pero no va a ser el caso. Aunque aparece Edu por la rampita. Se mete a disputárselo. Cargan por la espalda. Y últimos puntitos que deberían ser para el equipo de Keef. Yo empezaría ya a rotar al siguiente que es el difícil. Pero vamos, la ventaja que seguimos en los 60. Ahora casi 70 puntos. Sí, de momento. Bueno, Ángel, podrían cerrarlo. Un minuto. Podrían cerrarlo incluso en el siguiente. Fíjate. Quedan dos y están a un minuto de ventaja. Sí. Es muchísimo ahora mismo. Más de un minuto, de hecho. Ahora sí. Van a ser un minuto y medio casi. 80 puntos. El equipo de Keef que podría cerrarlo. Además aquí, Ángel, matemáticamente ya es imposible. Si no me equivoco. Son dos minutos de ventaja. Bueno, todavía no. Va a ser un minuto y medio, perdón. De ventaja. Lo que son 100 puntos. Algo más de un minuto y medio. Y es que ya... Comentando a la gente por el chat que hoy no está Bayon tan potentísimo como otros días. Puede ser cierto, ¿no? Bueno, Ángel, lleva 36. Ahora sí. Ahora lleva mucho. Sí, es verdad que en los otros mapas no está tan acertado, pero... Pero estamos acostumbrados también. No se puede pedir que todos los días los jugadores sean protagonistas. Que no son Messi, ¿sabes? Que de vez en cuando pueden tener un partido en el que no están tan finos. Si han tenido un mal día. Si les han tocado la moral en clase los profesores. Pues puede ser, ¿no? Que llegues a tu casa y no te apetece jugar al COD. Pero, amigo, esto es una competición y tienes que estar. Y no vamos a pedirle tampoco a Bayon que carrilee todos los mapas de su equipo todos los días. Porque es imposible. Yo creo que Bayon está en su papel hoy de Slayer normal. Tirando para adelante. Y bueno, pues tampoco podemos exigirle eso. Que haga... Oye, es que Bayon no está haciendo el carro, hombre. Bueno, pues esto los días, ¿no? Todos los días no son fiesta. Tampoco Metod lo hace. O Legend o cualquier otro jugador que se me ocurra, ¿no? Sí, así es, Ángel. La verdad es que ya no es tampoco tener un mal día en general. Sino que simplemente no tengas simplemente el día jugando. O sea, no tiene por qué haber tenido un mal día tampoco. Sino que simplemente no estás tan acertado como otras veces. Y sí, pues empieza... Va a terminar el partido. En el quinto mapa empezaremos a restar ya rondas de cara quizá a esa ronda número 11. Los dos equipos muy, pero que muy igualados, yo creo que podrían llegar a una ronda número 11. Aunque hay que decir que en el primer búsqueda de destruir ha sido un baño del equipo de Kip. 6 a 1, ¿no? En Terras. Bueno, es cierto que Terras quizá es un mapa que puede pasar esas cosas, pero... Esto es un mapa amplio. Mira, precisamente yo creo que si Bayon estaba escuchando el streaming y ha escuchado esto, ha dicho... Ahora me vais a ver, amigos. Es un mapa muy bueno para Bayon, precisamente. También es bueno para Edu. Jugadores que a largas distancias son peligrosos. Y Riot es un mapa precisamente para largas distancias. Terras, no tanto. Yo creo que además Riot es... He dicho que no me gustaban mucho los mapas de hoy porque creo que Riot es un buen mapa, pero combinado con uno mejor que sea Terras, ¿no? Es un poquito, en cierta manera, parecido. A mí me gusta más Riot. Sí, ¿no? Claro, por eso a mí Riot me gusta, pero creo que tiene que estar complementado de otro mapa decente de buscar y destruir cosas. No Terras. No Terras. Es que Terras es un mapa que sí que es verdad, que tiene mucha tela. Es un poco raro, sí. Y vamos a empezar con este quinto mapa. El equipo de Keith que partirá desde la zona izquierda. Dos a dos, todo empatado. Nation en el lado rojo, en la zona de la derecha. Ay, ya, eh. Oye, activa el oracle, no sé, querido. El juego, la primera baja que cae para Azul. Azul que está muy tocado, van a pillarme. No, era... Pero el que le han pillado ha sido el que se ha llevado a la baja. Bayon que viene desde la zona de los ventiladores, consigue la baja sobre Kame. Y Bayon que va a seguir aguantando, mirando hacia la zona de los bancos. No va a encontrar a nadie ahí. Dos contra tres ahora, Keith, en inferioridad numérica. Veremos qué hacen. De momento lo que no tienen es la bomba. La bomba que se ha quedado en medio del mapa. Fíjate, Ángel, está donde Bayon. Está justo debajo de él. Así que lo van a tener complicado, Keith. No van a poder rotar sin antes recoger la bomba. Bueno, esto es lo importante ahora es que lo vea también Bayon, ¿no? Si consiguen verlo. Bueno, ya les van a venir los jugadores, acaban con Jaco. Pero es que si se dan cuenta de que tienen la bomba ahí debajo, la ronda está ganada. Y Nizer con la corta desde lejos. 1-0 para Nation. Pues sí, 1-0 para Nation Gaming, que empiezan mejor que en el anterior Buscad y Destruir. Recordemos en Terrasse fue 6-1 victoria para Keith. Y Nation que además la ronda que se llevó fue un poco rara. Así que Keith que estuvo muy superior en ese Terrasse y en este Riot de momento empieza ganando Nation Gaming. Nation Gaming que nos parecía ligeramente favoritos para este partido. Y que si no hubiera sido por este hardpoint anterior, no sé. Yo, de hecho, me esperaba el 3-1, pero han jugado muy mal en este Detroit. Sí. Igualmente. Vamos a ver qué pasa en este quinto y último Buscad y Destruir porque Keith también se está mereciendo la victoria, desde luego. Ha hecho un enlace fantástico. Y ha hecho también un pay de fantástico. Y con Neisser que va a acabar con Azul que se durmió un poquito. Neisser que se mete al Yolo. ¿Dónde vas, Neisser? Ya iba a pasar de revoluciones al principio y se ha marchado ya hacia la boca del lobo, ¿no? Ahí está, ahí está. Yaco que no ha conseguido acabar con ese jugador. Hubiera sido una baja clave. Es 3-3. De momento ganando, recordemos, el equipo de Nation. Lo saque. Se carga a Peroe. Yaco buscando a alguien en el patio de celdas. No va a tener suerte. La bomba que la van a plantar en B, si no me equivoco. No lo sé. Bueno, están pensándose. La bomba está caída en B y está defendiéndola, ¿no? Si no me equivoco, el equipo de Keith. No sé quién está ahí sentado. Yaco pilla a Edu en el tejado. Y esto debería ser ronda para ellos, Loza. Que ha visto la bomba y he hecho, bueno, me he quedado aquí. En el cuartito. Ah, la tiene, la tiene él. Claro, la tiene justo delante. Ahí. La campeada buena, ¿no? Hay intercambio de balas. Es Bayern el que se lleva la baja. Bayern que, como ya sabe en su posición, dice, pues, rompo que está con las balas en vez de con el puñetazo. Bayern que viene desde las pasillitas. Le quedan 15 segundos. Se tiene que dar prisa. Si no, no va a conseguir llevarse la ronda. Se va a meter rápidamente hacia el objetivo. Recoge la bomba. Uy, 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 uy. Lo que no sabía es que estaba escondido en la esquina. Que él no se esperaba. 1-1. Bayern que llevaba un 4-0 hasta ahora. 4-1. Que ha empezado potentillo. Sí. Pero bueno, igualmente no le ha servido para ganar esta ronda. Yo creo, Ángel, que a no ser que se destaque algún equipo ahora en las primeras rondas, nos vamos a ir a la ronda número 11. Fíjate que está siendo un partido con errores de ambos equipos. Con equipos que no tienen un plan claro de mapas, sino que simplemente están saliendo a jugar y a ver lo que pasa muchas veces. Da esa sensación, sí. Y con esa sensación lo único que me puedo esperar es o una ronda 11 o un mapa muy loco que se lo lleve uno de los dos equipos como ha pasado anteriormente. O sea, realmente la igualdad está ahí, pero por lo mal. O sea, no quiero decir que los dos equipos sean malos, pero es que están jugando mal. Están jugando mal. No están jugando como deberían. Como nos tienen acostumbrados. Nation ha jugado bien a lo largo de la temporada. Keef también hizo un partidazo contra el game. Uy, que vio a ese jugador, pero era Kame con el sniper incluso. Me atrevería a decir. Sí. Edu que se llevó otra baja mientras tanto sobre Nizer. Es un 3 para 3. Pues efectivamente está Kame con la PDW de secundaria. Y con la Mors supongo de primaria. No lo he visto, pero me lo imagino. Aquí la tienes, Ángel. Con térmica y culatita. Muy bien, muy bien. Ahí viene Kame desde la zona central. Va a intentar buscar a alguien con el sniper de nuevo. No va a encontrar a nadie, sino que cosas iluminadas, pero es fuego que hay en el suelo. Nunca se apaga la llama de Riot. Ahí viene Kame desde los pasillitos. Se va a meter directamente hacia el objetivo. No, va a decidir avanzar por los pasillitos hacia la cancha. Ahí se puede encontrar con alguien. Qué mala suerte ahí. Edu. Bueno, está bien colocado. Edu que estaba detrás de las escaleritas. No le ha visto ahora Kame. Va a buscar en la parte trasera. Tampoco va a ver a nadie. Ahora sí le podrían haber oído, pero Edu ya se ha marchado. Saca la PDW. Veremos si es capaz de encontrarse con Edu. Se va a encontrar, pero no de la manera que esperaba. Es el 1-2 para el equipo The Nation ahora. Pues sí, 1-2 para... Tengo que, de verdad, Ángel, que tengo que esperar a que salga el marcador para saber quién ha ganado la ronda a veces. O sea, llevo un lío entre Edu, Azul, Kame. Kame, además que ya había jugado en Keef, si no me equivoco, también. O sea, es que todos estos jugadores han jugado en Keef. O sea, ya no sé ni en qué equipo están. El Imperio Keef enfrentándose hoy aquí en la séptima jornada de la división de honor. Es meritorio tener a dos equipos en división de honor, Ángel. De hecho, no sé si son los únicos que lo han conseguido. Sí, sí, sí. Me atrevería a decir... Recuerdo, puede ser que haya alguna otra vez, puede ser, que han tenido algún equipo, pero no lo sé. No lo sé. Tendría que pensarlo mucho, muy fuerte. Ahí está Kame adelantándose. Parece que están dirigiéndose. Bueno, ya está plantada en la bomba de A. Kame que se va a dar toda la vuelta. Ha pillado ahí a Edu, que falla el tiro con la Mors. Y a Kame no le tocan. Moviéndose por la parte trasera. Otra baja más para Jaco. Respondió también Bayon. Cuidado que te van a pillar, Bayon. Ahí está Scamel, que se lleva esa baja. Recarga su bal. Tiene balas de sobra desde arriba. No, Azul, por favor. Azul, que se pone a disparar. Ángel. Jaco. Ángel, ¿qué ha pasado? Amenazando ahí a su compañero Lulosa. Es verdad que Azul probablemente hubiera caído igual, pero sabía que el jugador iba a desplantarla. Sabe que tiene 7 segundos y medio para pensar exactamente lo que puede hacer. Tiene 7, bueno, 7 y medio no, ponle 7, porque si no ya te la quitan. Pero tiene 7 segundos, Ángel, para pensar bien lo que debes hacer en esa situación. Eso es lo que ha hecho, es hacerlo primero que se le ha pasado por la cabeza. 7 segundos le pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Por eso te digo que... Y si le dejas además a Ángel desplantar, el otro equipo como que no sabe que tú le vas a matar. Ganas tiempo, ganas más tiempo todavía. Sí. Y además puedes como marcarte tu plan, ¿no? Es cierto que Call of Duty es un juego que hay que pensar muy rápido, pero joder, en esta situación tenía tiempo de sobras. Bayon que consigue la primera para el equipo de Nation. Kame que rápidamente intercambia y consigue la baja sobre Pero. Un minuto todavía restante de esta ronda. Solo han pasado 30 segundos, Losa que se va a poner a plantar la bomba. El equipo de Keith que podría llevarse la ronda con la bomba plantada. Veremos si son capaces de mantenerlo. Nation lo intentó antes, pero no lo consiguió. Le vienen por la espalda ahora a Losa. Losa que se esconde en la esquilita, aguanta y espera los apoyos de sus compañeros. Pero el apoyo no llega y el que cae, precisamente su compañero Kame. Losa que se viene hacia el centro. En la zona superior del centro se va a meter hacia el fuego. En el fuego no hay nadie tampoco, en el objetivo tampoco. Le van a pillar ahora. Parecía que sabían dónde estaba. Asaltado Bayon prácticamente haciendo el sprite. Bayon que rompe el cristal y se va a encontrar con sorpresa. Es Nizer el que estaba ahí. Y Bayon que ya dispara al aire. Se va a llevar la ronda al equipo de Nation. Y una vez más Ángel planta en la bomba uno de los dos equipos. Pero no son capaces de defenderlo a los 45 segundos. Efectivamente, de momento ganan las defensas. Si no me equivoco, siempre 3-2 para el equipo de Nation. Y de momento estamos esperando a ver un ataque que salga fructuoso. ¿Sabes lo que es una losa? Que hay un plafón, ¿no? Porque no te ha entrado nunca una china de estas en la discoteca. Es de una losa. No sé si se me ha ocurrido. Estoy para que me peinen. Bueno, la primera baja es para Jaco. Acabando con Azul. LV peine. Peinadme todos. Los que tengáis el icono, que me peinadme. Los que no tengáis. Poned el peine y al lado mi cara. Lo podéis obtener. LV peine, LV... Caga pa, ya está. Está recto. Jaco responde. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Que la defensa está saliéndole nuevamente bien al equipo de Keefe. Bayon que dice. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se lo carga Peroe. Asoma. Tiene ya el tío justo delante. Nizer se lo lleva. Es un 1 para 3. Responde Peroe. Who is Peroe? Entrando nuevamente a la zona de emplazamiento de la bomba. Se lo piensa mejor. Dice, mira, la otra. Porque por esta me parece a mí que me van a estar esperando. Y efectivamente piensa bien. Aunque en la otra también hay otro jugador. Y empiezan también a rotar los defensores. Puede ser una ocasión... Bueno, no voy a decir buena porque no es buena. No, de hecho malo. Se lo cargan y otra vez la defensa gana. Todo pinta y hay maneras. Apuntan maneras estos dos equipos para llegar a la ronda número 11. Creo que hemos hecho... De hecho, yo creo que es una de las mejores previsiones que hemos hecho nunca. ¿Cómo? Hemos acertado en todo. Hemos hecho mapas desastre. Ronda número 11 en este mapa. Estamos acertando. Estamos acertando. Para que luego digan. 3 a 3 en el marcador. Que sigan hablando. Bueno, ahora... Tranquilo que a la misma hora se hacen 3 rondas. Uno de los dos equipos se acaba el mapa. Y se acabó. Mejor no hablemos hasta el final. Pero de momento parece que vamos a llegar a la ronda número 11. Las defensas saliéndole a ambos equipos. Aún así les están plantando las bombas. Eso sí. No están consiguiendo defender bien del todo. Pero sí llevándose las rondas. No es una defensa plástica, pero sí efectiva, podríamos decir. No es bonita, pero efectiva de momento. Uno por uno. 3 contra 3 ahora. Aguanta el equipo... Bueno, pero le ha pasado un hombre por la cara. ¿Qué estás haciendo? El jugador que se le ha cruzado. No sé quién ha sido. Creo que ha sido Losa. Pero hay que le mirar otro de cara. Esta vez sí lo vio. Le mete la melee. Es Jackal que cayó ahora. 2 contra 3. De nuevo el equipo defensor. El que tiene la superioridad numérica. Es Nation ahora, precisamente. Pero hay que aguanta. Pero que se podría haber llevado a 2 en la zona del fuego. Parecía... Se ha activado el camuflaje de invisibilidad, aunque no lo lleve. El exo es... El exo broma. Ahí viene... Pero eh aguanta... No, no viene nadie. Pensaba que iba a venir alguien del equipo de... Pero está en la otra bomba. Es Kame. Iba a decir, ahí viene Kame, pero no. Está en la otra punta del mapa. Losa que consigue una baja. 2 contra 2. Y 23 segundos todavía. Pueden plantar la bomba. Es Losa el que la lleva. Ahí se va a ir rápidamente hacia el objetivo de Belen. Le van a disparar desde la zona superior. Kame que tiene que responder. Pero no va a llegar a tiempo. Le van a pillar por la espalda. Y Nation que defiende bien. 3 a 4. Para Nation que pareció tenerlo un poquito más complicado. Pero respondieron bien igualmente. Es que es muy difícil. Es muy difícil en este juego. Esa bomba de B, sobre todo, cuando tiene las posiciones elevadas. La defensa. Es que es mucho riesgo plantar. Y es lo que hemos vuelto a ver. El equipo de Keith que no lo consiguió. Nation que vuelve a defender. Y nos vamos otra vez a la defensa de Keith. El ataque de Nation. Y bueno, el equipo que consigue ganar un ataque prácticamente tiene medio mapa. Visto, lo he visto. Están ganando siempre las defensas. De momento esto va a continuar así. 1-20. Bueno, si Nation consigue ganarla ahora. Atención. Estaría con punto de partido. Azul que consigue plantar, pero no va a salir de ahí. No va a salir de ahí. 3 contra 4. Yaco, pero en el medio. En la zona de las telas. Pero no se fija en que le venía un jugador desde fuera. Bayon y Edu contra 3 jugadores de Keith. De hecho, creo que estaban desactivando. He visto al levantarse. Pensaba que ya habían terminado. Ahí está Bayon midiendo por el fueguito. No consigue nada. Es Edu el que pilla por la espalda. Doble de Edu. Cuidado con Edu. Cuidado con Edu que está evitándolo todo. Se la va a llevar. Se la lleva más de Edu y se la lleva. Estos son 3 puntos de partido para el equipo de Nation. Grandísimo Edu con la triple. Disparando a todo Cristo. Ahí está. Headshot ahí. Muy yolo. Y Edu que pone el 5-3 el momento clave. Es como los tenistas que van 3-3 y dices que aburrimiento. No sé qué. 4-3. Bueno. Y de repente pum. 5-3 y se va a acabar el set. Sí. Se puede acabar aquí el mapa. Si el equipo de Keef no lo impide. Ataca a Keef. Defiende Nation en principio. Toda la ventaja para ellos. Para cerrar ya el mapa. Jaco que aguanta desde la zona superior. Un poco indeciso. Loza que está también en la zona superior con la bomba. Nacer que abre la lata para su equipo. Ojo que Keef puede responder. Nacer que... Nacer, por favor. Has matado a uno. Vete para atrás con tus compañeros. Ha rusheado, Ángel. Y de verdad están cometiendo unos errores. Que es que... Sí, además en... Son del libro. De toda la vida matas a un tío y te giras y te vas. No sigues para adelante nunca. Te vas con tu equipo o avanzas más tarde. Pero no te vayas de boca contra ellos. Saben tu posición. Saben que vas a venir por ahí. Bueno, igualmente. El equipo de Keef. Ahora tres contra dos. Tres contra uno. Se va a quedar solo Azul. Veamos si es capaz de liarla. Azul que puede conseguir la baja. No, no lo consigue. Y cae ante el Oza. Cuatro, cinco. Madre mía. Ahora es Nation el que no consigue defender. Despudo la presión. La defensa muy mala ahora. Sí, sí. Horrible. 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 Horrible Nation ahora. Fíjate ese kill del Oza. Y es que de verdad, Ángel. Que podría. O sea, que yo creo que es que en este partido. Lo que tenemos que sacar de este partido es que tenemos a dos equipos potenciales. De tener mucho potencial en la división de honor. Sí, sí. Pero es que de verdad están haciendo los errores que son de libro. O sea, es que ni siquiera están siendo errores que dices. Bueno, es que no sé por qué estoy perdiendo. No estoy haciendo grandes errores, sino que pierdo por detalles. No, no. Es que están siendo errores garrafales. O sea, cosas que no puedes hacer. No puedes hacer. Azul que se adelanta tomando esa posición. Es el último punto de partido exclusivo de Nation Gaming. El siguiente será punto de partido para los dos. Si llegamos a esa ronda número 11. Anticipada aquí por los casters de la LVP. Los que no se enteran de nada. Ahí está. Pero consigue la primera baja sobre Jaco. Azul que se la juega nuevamente a plantar y va a morir. No le van a dejar ni plantar. Nacer esta vez. Y Nacer se escapa. Sí, se da la vuelta y se va. Esta vez lo hizo bien Nacer. Edu que la intenta liar. Es un 3 para 2. Ventaja para el equipo de Nation. Pero la bomba, sí. Ahora la recupera Bayon. ¿Saben dónde está? 45 segundos por delante. Uy, Losa. Losa se está a punto de meter en la boca del lobo. Lo de Losa que te he dicho antes es que una vez lo escuchas ya no puedes quitar todo de la cabeza. Losa. Losa que lo intenta. No. Se va a meter por la zona del fueguito. No, va a entrar, va a bajar por las escaleras. Se la va a jugar. Ahí aparece Losa. Losa mira hacia la izquierda. Lo tiene delante. Losa falla la pelés de Bayon. Acaba Bayon con él. Se queda solo Nacer que dice vaya papeleta. Vaya papeleta, ¿no? Vaya papelón. Buf. Nacer que... Lo tiene muy complicado. Muy nervioso, Nacer. Muy nervioso moviéndose random. De izquierda a derecha. Y esto va a ser partido para el equipo de Nation Gaming. Ponen el 3 a 2 partido sufrido en este derbi Interclub. Dentro del club, hoy recordemos, los 8 jugadores pertenecen al mismo club. Y se lo ha llevado el equipo de Nation Gaming 6 a 4. Al final no hemos llegado a esa ronda número 11. Somos un desastre como casterinos. Pero, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Bien pero, ¿eh? Con ese 10-7. La verdad, bastante bien. Y Bayon que, bueno, efectivamente hoy no ha hecho tanto el carro. Hoy no ha sido MVP. Eso ya es sorprendente porque normalmente siempre destaca muchísimo. Pero en general el equipo de Nation... Bueno, los dos equipos se han notado nervios. Se ha notado bastante irregularidad. Errores. No sé muy bien cómo llamarlo. Pero no ha sido un partido... Ha sido un muy buen partido para el espectador. Pero no ha sido un partido como para aprender demasiado, yo creo. No, no, no. Ha habido lo que tú comentas. Muchísimos errores. Muchísimos fallos que mejorar. Sí que es cierto que, bueno, ver errores y un partido disputado para el espectador sí que... Está guay. Sí. Está divertido. Pero, de hecho, para cualquier miembro del staff de... Bueno, realmente son el mismo club. El entrenador de ambos equipos, ¿no? Para el entrenador de cada equipo, pues sí que es un... Son de esos partidos que hay cosas que trabajar, además. Bueno, en verdad podrían entrenar entre ellos. No sé si lo hacen ya. Pero, bueno, hoy se ha demostrado que están muy parecidos. De hecho, posiblemente por eso hayamos visto tantas cosas raras, ¿no? Sí, puede ser. Quizás son dos equipos que se conocen mucho y hayan intentado hoy hacer un poco la locura para no ser predecibles. Y por eso ya hemos visto un partido así tan extraño. Podría ser, podría ser realmente. 3-2 para Nation Gaming. El equipo por el que nosotros apostábamos, pero que lo ha pasado realmente mal. Así que Nation se va para arriba, empatando con Infinity, Overgame, Telepizza y South Gaming. Y Keith, que se queda con un 3-4 de momento en solitario, en esa séptima posición. A esperas de, bueno, de ver qué pasa con Expressive, con Kraken, con X-Quality. X-Quality que si no gana ya, no sé cuándo lo va a dar. X-Quality tiene que ganar los dos partidos. Los dos partidos. Y que nadie gane de delante. Que nadie gane, sí. Bueno, siempre y cuando... Creo que uno de los partidos tiene que... Pero es que X-Quality juega contra MTD además, ¿eh? Bueno, MTD depende del día que hubiera dado con MTD. Hay que tener... Sí, es cierto, pero bueno, cuando nos alejamos al final de la temporada... Ayer me lo decía alguien, no sé quién era, lo siento, se me olvida. Pero me decían, pusiste a X-Quality sextos, no sé qué. Y yo, pues sí, me parecía un buen equipo, pero al final no... No. No, vosotros le pusisteis más abajo a todos. Yo soy el que apostó más alto. Noveno o decimo, no me acuerdo. Yo soy el que puso, tengo que reconocer, igual que puse lo de Pain y tal, y lo digo mucho. También tengo que decir que puse X-Quality sexto y vosotros le habéis puesto noveno o decimo. Aquí no gana el que acierta el primero solo. O sea, hay que hacer un cómputo de todos. Bueno, a ver, eso es lo importante. No seas tramposo. Es que... Bueno, da igual, no voy a hablar más del tema. Chicos, nosotros nos vamos. Lo siguiente que vamos a ver va a ser ese partidazo de CSGO entre Experience y Existence, que será aproximadamente dentro de unos 15 minutos. A las 9 y media volveremos con el stream. Nosotros nos vamos a hacer una pausita breve. Os pondremos una pausa. Cortaremos el stream. Pondremos una pausa de 10 minutos. Lo digo por los chicos que estéis esperando el CSGO. Haremos una pausa muy breve del stream para cambiar simplemente la escena y demás. Y arrancaremos con esa cuenta tras de 10 minutos para empezar hoy con el CSGO. Gracias, Axel. Nos vemos la semana que viene. Tengo por aquí los partidos. Repaso rápido de los partidos de esa jornada número 8. Pain contra Kif a las 8. Infinity contra Expressive a las 9 y cuarto. Partido interesante. Y cerraremos el streaming del lunes con el W Gaming Kraken contra el Overgame Telepizza. Los dos equipos patrocinados, ahí están, enfrentándose frente a frente a las 10 y media. Además, también se jugará el X-Quality contra Emtet, que no lo veremos en stream. Y el SAW Gaming contra Nation. Ojo este SAW contra Nation porque es un partido que decidirá quién estará más arriba en los playoffs. Incluso puede decidir quién se puede llegar a quedar fuera de los playoffs. Si Kif gana en la jornada número 8 o en la 9. Sí. Así que bueno, habrá que estar pendiente. Yo creo que igualmente el equipo de Pain, aunque haya perdido, debería estar a la altura de poder llevarse los dos partidos que le quedan. No perder más. Y hacerse con la primera posibilidad. Y quedarse con el liderazgo. Yo creo que perdieron contra Emtet. Yo pensé que el primer sprint de la división de los se decidiría con el partido de Emtet-Pain. Que lo ganara de ahí y se lo llevaría. Pero claro, Emtet no ha perdido una vez, sino que ha perdido dos. Claro, con perder una no pasa nada. Porque si luego le ganas, estás empatado pero tienes el enfrentamiento. Pero perder dos veces, claro. Eso es un problema. Ah, depende de Pain. Bueno, pues a ver si Pain consigue aguantar esa primera plaza que no es fácil. Se parece que se ha caído el streaming en un momento. Así que os repito que ahora haremos un parón muy breve en el streaming para arrancar con el CSGO. Empezaremos más o menos en unos 10 minutos con ese Expressive contra Existence. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, chicos. Adiós. Chao, chao. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!